Ok, bienvenidos al Club de Bolsa de diciembre 28, es el último Club de Bolsa del año. Vamos a ver aquí varias acciones que tenemos para esta semana. Y si empezamos con el SPY, miren como podemos ver, voy a poner aquí... Y pueden ver como de diciembre a enero, 8 años ha subido, solo 2 años ha bajado. Así que esta es una época donde la bolsa tiende a ir a la alza, vamos a ver si nos repite este año. Y siempre es importante ver los patrones de velas japonesas, así que si vemos el SPY, aquí tenemos un patrón fuerte oso. Miren como tenemos esta vela oso, cubriendo la toro con un martillo, que cuando es como un martillo en una parte del cista, se llama un obre colgado. Así que ese va a ser un punto de resistencia importante. Ok, y aquí tuvimos el doble techo. Ok, podemos ver el Arun Indicator todavía está bajista, porque la roja está arriba de la verde. Pero Cabala ahora mismo estamos sobre este 50 promedio móvil. Y ahí están los dos, porque si van aquí, voy a poner SPY, ok, y miran esta línea que es el 200, estamos Cabal sobre el 200 y el 50. Ok, así que vamos a ver, los próximos días va a ser importante. Hoy tuvimos un pequeño martillo sobre el 200, así que podría ser una seña que quiere, por lo menos esta semana, subir e ir a probar este alto. Ok, así que vamos a ver varios trades, vamos a estar bien... Uno de los trades que me gusta bastante es Facebook, que lo colocamos hoy en la mañana. Miren el triángulo este, ok, que es un banderín, bien fuerte, aquí, y está a punto de romper esa base. Ok, y si vemos aquí Facebook, voy a ponerlo aquí, Charts, los 12 Arun Indicators están queriendo pasarse. Así que me gusta bastante esto para un Day Trade de esta semana. Tenemos el 106, el que se vence este viernes, right, 106 Diciembre 31 Call, ok, y en cuanto rompa esto, podría ser una movida masiva a la alza. Así que me gusta bastante este Day Trade para esta semana. Otro que me gusta para esta semana es Twitter, ok, y Twitter estamos en un lugar importante aquí de soporte. Mira como había hecho Doji, 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 Hoy estaba rompiendo este Inside Day, vamos a ver si mañana al fin lo continúa y lo rompe. Así que también tenemos aquí un 23 Diciembre 24 Call con este, así que estos son los dos Day Trades que me gustan de esta semana. JP Morgan, ok, estoy viendo varios patrones, mira como tiene este casi triple techo, porque chocó una vez, chocó dos veces, chocó tres veces, chocó cuatro veces, ok. Y ahora regresó, hizo un Doji, así que me gusta el Put en este, yo creo que esta semana vamos a bajar a ir a probar esta área. Así que tengo el 66 Diciembre 24 Put, ok, el 66 Diciembre 24 que se vence este viernes, diciembre 31, perdón, Put, ok. Que se vence este viernes, acuérdense que esta semana la bolsa cierra, está cerrada el viernes, así que todos los vencimientos de la semana son el 31, ok. Así que estos son tres Trades que me gustan para los semanales, ok. Y uno que estamos aquí para el Weekly, me gusta bastante, miren como chocó en el 200 aquí, y ahora el 200 está sirviendo como un piso, miren aquí había chocado, está todo regresar y ahora hizo un martillo. Así que este tenemos el 57.50 en MYL, enero 15 call, ok. Espero que estas semanas va a romper fuerte al CISTA, MYL, ok. Uno que continuamos dentro es Whole Food Market, miren como lo vimos desde aquí atrás, ok. Cuando rompió esta vela significativa, ha hecho dos Dogees, y esto va a continuar. Aquí también, todavía podrían entrar en el 36, me gusta bastante el 36, enero 15 call, el próximo día va a haber un swing interesante al CISTA. Y otro que me gusta, FIN, F-I-N-L, me gusta aquí el 20, enero 15 call, miren como rompió el 50, regresó, yo creo que aquí es donde va a chocar, y continuar yendo a la alza. Miren el MACD, marcado desde aquí atrás, tuvimos una fuerte divergencia, que nos está marcando que quiere ir al CISTA. Así que estos son varios trades de esta semana. Triple D, estamos en el ojo, hoy tuvimos un día bajista, habíamos cerrado arriba del 200. Vamos a ver que patrón nos hace aquí, todavía tenemos el 11 de enero 15 call, para esta semana. Vamos a ver como cierra el año, o sea, realmente el patrón que nos hizo hoy, es que va a haber un poquito de soporte aquí en el 200, un martillo. Y los niveles 208 va a ser un nivel importante para ver algún patrón de vela, y aquí, porque obviamente todavía, este doble techo todavía es una fuerte resistencia, y este bears, fuerte resistencia. Ok, así que estén al tanto, en el chat, estoy posteando los trades, vamos a tener trading en vivo, toda la semana, y ya la próxima semana regresamos al normal, con el club de bolsa, y las clases, así que el 4 y el 6, ya empezamos el año. Bueno, aquí no hemos tenido clases las últimas dos semanas por las fiestas, pero sí tenemos trading en vivo todas las mañanas. Ok, así que éxitos, vigilen estos trades, yo creo que Facebook, se hace Facebook, si tendría que poner un trade, si solo tendría dinero para poner un trade, yo pondría Facebook, el que más me gusta. O sea, yo creo que vamos a tener una movida masiva, y una vez rompe esto, yo creo que casi todo esto que fue lateral va a ser la corrida hacia la alza. Ok, así que éxitos, y nos vemos mañana en Trading en Vivo.